Pa' cantarle a estos caballos necesito muchas horas Una cuadra estalla en Phoenix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora En Phoenix son cuadras... La frontera de Sonora La frontera de Sonora La frontera de Sonora La frontera de Sonora Se arranca el churrero por el lado de la pista Contra el alazán, fuera del lado del templete, señores y señores, 200 metros El churrero contra el alazán, el churrero contra el alazán Y se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó Respaldado por los hijos, han hecho grandes negocios, el corrido lo merece Estos cuacos tan correosos Que no recuerda al sicario Ese rey de las trescientas Dejo atrás al chacalito Y un récord se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos Hugo Chávez en la rienda El bugui ganó a la flecha En la unión americana El siniestro a la chanata Un pesco de sol le sacaba Y al niño de oro de Tucson La bolvadera ocultaba Ya la va mi compa Fernando Mi compa Junior Ok, ya acabamos de ver pasar 50 metros, 150 metros El cabo contra la Toñita Tres mil, tres mil a la Toñita Mil y mil ¿Quién los topa? ¿Quién dijo yo? ¿Quién los topa? ¿Quién dijo yo? Es la segunda carrera ¿Quién viene pasando nuevamente? Haciendo su receta solo La Toñita por el carril de la... Dos mil a la Toña Hay tres mil Mil también a la Toña Mil más Hay mil más a la Toñita Chile Tres mil Tres mil Perdón Y Tres mil Tres mil Tres mil Ya está, ya está, ya está Usted me dice No, no No, no No, no Ahí estamos Ahí estamos ¿Estamos? Vamos, vamos Vamos Bien 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 Y se arranca Señoras y señores, las doñitas por el lado del centro, se enfrenta contra el chavo por el lado del carril de la pista, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores. El corrido va a dos cuadras, que siempre se han respetado, manteniendo su ventaja, donde quiera que han jugado, tiene tres sin destapar y ser. Por si es tan interesado, el chanate de los ocios, no le ha tocado creer, cuando nato en Hermosillo, una bala pa' correr, al artista y la gaviota. Están Juanito, a la gente de Coautemos, de la Bocoba, Nogales, de Estados Unidos, de todos los rincones, de todos los rincones donde nos visitan, sean todos bienvenidos. y continuamos, continuamos con más la música el rayado de la cuadra mi pillas por el lado del 13 y es que señores y señores ustedes dan las propuestas para esta tercera carrera de esta tarde y que gane correrá por el lado de la pista se enfrenta contra el rayado el rayado de la cuadra mi pillas y su carril por el lado del 13 viene pasando el rayado por aquí, el que correrá por el carril del lado del templete y en sus por el lado de la pista, los 200 metros al rayado de la cuadra mi pillas ahí está, ahí está 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 Vete, 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 vete. Vete, vete. Agárrense a los competinges. Vete a ver que tenía. ¡Vete, vete, guapante! Más, más, más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En los dioros contra el rayado, el rayado por el lado de este aflete se enfrenta a los dioros por el lado de la pista señores y señores, se vinieron, se vinieron y que gane el mejor. Señoras y señores, se vinieron. El México cuadra socios, cuadra Alema al otro lado, organización muy grande y muy ligeros caballos de los dos lados del charico, están esperando sayos. Y tenemos el número 51. Ahora sí es el bueno, el bueno, el ganador de este lugar. Música 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 ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! Se aproxima el carrerón, señoras y señores. ¡Vinieron, señoras y señores! El rancherito contra el ingeniero. En este carrerón, señoras y señores. ¡Vamos a un fuerte abrazo! ¡Deja, no sé de cuidar! ¡Vamos a un chugereño con la familia de Martínez Quintana! ¡Allá va mi compa, tentecruz! Un buen trago, para disfrutar y al lado de una dama. Fue el buitón, esa era la bolsa que siempre cargaba. Una playa, cuando se podía a gusto se relajaba. Y una banda, la que jalaba cuando se festejaba. Fue mi vida, mis hijos fueron mi más grande alegría. Y a mi gente, yo le mando un fuerte abrazo de acá arriba. Y a mi equipo, no se rajen siempre puro pa' adelante. Y a mi equipo, dedíquenme a cada carrera que gane. Última visita, el doce, con tu fuente y tus caballos nunca se nos va a olvidar. Tus caballos, con sentido, la camina y el piloto te fueron a acompañar. Tus caballos, con sentido, la camina y el piloto te fueron a acompañar. Ah, pues yo sé en Chihuahua. Yo sé en Chihuahua. Yo sé en Chihuahua. ¿Quién? Yo sé en Chihuahua. ¡Gracias! De las seis cinco en el mundo, su madre catalogada, un semental de primera y bueno para las carreras, se acaban los tickets cuando va a correr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se vinieron, señoras y señores! ¡Se vinieron! ¡El inocente contra dos mostazas! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! En su primera carrera, apenas era un postrillo, corrió contra uno más duro, pero el prieto estaba duro, en su retro salura que le ganó. La gente que lo miró se impresionó, y Santañita agradecida porque dejó buena racha. Corre, huele hasta de fiesta, porque ahora está en su casa, y el corrido va empezando, queda esta pelada botella. El caballo está bailando, el caballo está bailando, doble C, macizo suena. ¡Ay, Juanco Río del Somoza, con mucho cariño y respeto! Viene haciendo su presentación, el Zaino, el Zaino de la cual el recodo correrá por el lado de la pista, por el lado del Zaino, viene por el lado del templete. Bonita estampa de los encuentros que vamos a presentar en la siguiente carrera, el Moro, por el lado del templete. Viene haciendo su presentación por el carril, izquierdo al carril del lado del templete, pasando frente a nosotros. Y le pasamos también el Saito por el caliente no de la pista, el Saito. ¡Adiós! Saito por el caliente, el Saito. Saito por el caliente, el Saito. Saito por el lado de la pista contra el Guaro, el Bitujo de la Guaro Mani, por el lado del templete, señoras y señores. En la carrera que estamos presenciando en estos momentos, el Guaro contra el Saito. Saito por el caliente, el Saito por el caliente, el Saito. Saito por el caliente, el Saito. Y corre, vuela, está de fiesta porque ahora está en su casa. Ay, nos vemos, me despido, saludo el pato a mi raza. El caballo está insonora y somos Saito. ¿Cómo se llama? Y sí, es el doble... Saito por el caliente, el Saito. Saito por el caliente, el Saito. Saito por el caliente, el Saito. Gracias.